El fiscal de corte dijo que recibió un informe del Centro de Protección de Víctimas del Ministerio del Interior manifestando alertas por la custodia de los hijos de Valeria Sosa con los abuelos paternos. Díaz dijo que lo derivó a la Fiscalía. Pretenden generar derechos de una situación de hecho generada por el propio homicida. Y eso es lo que me parece a mí que debemos tratar de evitar. Pero bueno, vuelvo a repetir, hay que analizar qué es lo mejor para asegurar los derechos de esos niños. Para Díaz es fundamental que exista una tipificación distinta para los delitos de femicidio y que no exista tantos obstáculos como en la actualidad para una mujer que primero tiene que ir a una comisaría a denunciar, luego al juzgado de violencia doméstica, al juzgado penal y también al juzgado de familia. Se debe resolver inmediatamente y que las leyes se apliquen. El sistema dijo no está funcionando. Este es el sexto femicidio en lo que va del año, es el quinto consumado. Las cifras son realmente escalofriantes para un país que se pasea por el mundo haciendo gala de su agenda de derechos. Estamos vulnerando los derechos más elementales de la mujer y necesitamos una rápida y pronta aprobación de la ley, del proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento para asegurarle a las mujeres una vida libre de violencia de género. que contiene soluciones, algunas de las cuales son mejorables, son perfectibles, seguramente habrá que hacer algunas modificaciones, ajustes, pero necesitamos una rápida implementación de esa ley porque va a ser una herramienta fundamental para luchar contra este flagelo. ¡Gracias!